Carlos, mira el regalazo que te ha hecho Dios. Una mujer hermosa por fuera y extraordinaria por dentro, que ha sido capaz de abrir su corazón para decir, quiero que este hombre entre en mi corazón y se adueñe de él. Ella es un regalo de Dios para ti. ¿Y qué se dice cuando uno recibe un regalo? Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta mirada y este brillo que tienes hoy día, él es el culpable. Porque él te ha hecho disfrutar la vida. Él te ha hecho entender que la vida es hermosa, que es maravillosa y que más allá de todos los problemas, hay un futuro que puede ser una maravilla de alegría, de amor y de gozo. Tenemos una nueva pareja de esposos, puede besar a su esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!